Es un placer para mí y para todos nosotros presentaros al siguiente invitado de la noche. Desde Extremadura, el Vítor de 5B. Luz que contestas y marco tu número, bajo la lluvia fiel o te busco. Me dejas solo y a la deriva, me da mi mar, arruino mi vida, como un esclavo recorriendo las calles, como un idiota recorriendo las calles. Soy el payaso de tu sonrisa, soy esa sombra que siempre pisas, tengo una vida tan inhumana, los trece días de la semana, como un esclavo recorriendo las calles. Como un idiota recorriendo las calles. Dame una oportunidad, necesito un poco más. Dame una oportunidad, necesito un poco más. Estoy, estoy colgado. Estoy, estoy colgado de ti. Estoy, estoy colgado. Colgado de ti, colgado de ti, colgado de ti, colgado de ti. Ya no se acaba y me amanece y como un sueño te desvanece. Siento que hay nadie, me necesita y me suicida como todos los días. Como esperando recorriendo las calles, como un avisto recorriendo las calles. Dame una oportunidad, necesito un poco más. Dame una oportunidad, necesito un poco más. Estoy, estoy, estoy colgado. Estoy, estoy colgado de ti. Como un esclavo recorriendo las calles Como un esclavo recorriendo las calles Dame una oportunidad, necesito un poco más Dame una oportunidad, necesito un poco más Estoy, estoy colgado Estoy, estoy colgado de ti Estoy, estoy colgado Colgado de ti, colgado de ti Colgado de ti, colgado de ti Gracias El Víctor de Síncope El Víctor de Síncope El Víctor de Síncope El Víctor de Síncope El Víctor de Síncope